Sabes con total precisión la procedencia de ese sonido, con absoluta y total precisión de dónde viene, me acabo de morder la lengua, me cago en mi puta vida. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy por fin puedo analizaros esto que tengo aquí, los auriculares de Playstation 5, los 3D Pulse, los Pulse 3D, siempre me equivoco, es que con ese nombre, pero en fin, por fin puedo analizaros, sabéis que ya os traje un vídeo, os traje un vídeo unboxing y os traje un vídeo analizando un poco los auriculares, habiéndolos probado con otros dispositivos no optimizados para ellos, es decir, estos auriculares se han diseñado específicamente para disfrutarlos con Playstation 5, podéis utilizarlos en prácticamente cualquier dispositivo, yo los he disfrutado en el móvil, los he disfrutado en la Xbox y 10X, sin ir más lejos, y la verdad es que son unos auriculares, ya lo he dicho, los mejores que yo haya probado, como ya dije en su día, yo no he probado unos auriculares de estos que cuestan una pasta, que cuestan 300€, entonces no puedo compararlo con eso, pero sí puedo compararlos con otros auriculares que sí tengo, como los 7.1 de Cowin que yo tengo, que son bastante buenos, y en este caso tengo que decir que la tecnología que tienen estos cascos, el cómo se escuchan estos auriculares, headset, como lo queráis llamar, es muy superior, muy muy superior experimentándolo por separado, pero bueno, centrándome en Playstation 5, porque de todo lo demás ya hablé en un vídeo, ya hablé de lo que me parecen estos auriculares como tal, es decir, si te los comprases pensando en, me voy a comprar unos auriculares, no en Playstation 5, sino en me voy a comprar unos auriculares porque necesito unos auriculares, ¿los recomendaría si no tienes Playstation 5? Sin ninguna duda. Ahora bien, con Playstation 5 estamos a otro nivel ya, estamos a otro nivel, porque es precisamente el dispositivo para el que han sido diseñados estos auriculares. ¿Qué es lo que pasa? Que la tecnología de sonido de Playstation 5, ese audio 3D, ese Tentes, ¿no?, del que todo el mundo habla, más estos auriculares, hacen que la consola te sumerja como nunca dentro de la atmósfera de los videojuegos a nivel sonoro. Es descomunal las capacidades que tienen estos auriculares. Es decir, ayer, por ejemplo, estuve probando diferentes juegos para escuchar, bueno, pues, qué me transmiten estos auriculares, para ver la calidad de sonido, para ver si es verdad que ese audio 3D se te transmite bien, te da la localización de todos y cada uno de los sonidos que escuchas, hasta dónde llega el sonido en distancia dentro de lo que es el videojuego, es decir, dentro de lo que es el paisaje, dentro de lo que es el mundo, el escenario del videojuego, hasta dónde se escucha, qué es lo que pasa, hasta dónde puedes oír, cuánto te envuelve el entorno, ¿no? Y es descomunal. Estuve probando con juegos que sí, que están muy bien diseñados a nivel sonoro. Estuve probando con Demon's Souls. Lo de Demon's Souls es descomunal, el ir caminando por el palacio de Boletaria y escuchar cómo ruge el viento, escuchar a lo lejos los pájaros, escuchar cómo graznan, escuchar los movimientos de un enemigo mucho más allá, escuchar cómo se rompe una madera, yo que sé, a 20 metros de ti, escuchar cómo repiquetea contra el suelo. O sea, es absolutamente absurdo la calidad de sonido que se alcanza con una PlayStation 5 y estos auriculares. Y es gracias al audio 3D. Pero sobre todo, lo más impresionante es que en todo momento, gracias a la tecnología de estos auriculares, en todo momento, sabes con total precisión la procedencia de ese sonido. Con absoluta y total precisión de dónde viene... Me acabo de morder la lengua, me cago en mi puta vida. Sabes con total precisión de dónde viene ese sonido, ¿no? Pero con absoluta precisión. Y ayer hice una prueba muy tonta, hice una prueba muy tonta. Estaba jugando a Resident Evil 7, me metí en la mansión de los Baker y dije, mira, voy a probar. Le dije a mi pareja, le dije a Bane, mira Bane, te voy a decir en todo momento dónde está respecto a mí el reloj. Yo estaba en una sala donde había un reloj, el típico reloj pues grandote de pared, ¿vale? Con todo esto en el que se escuchan las manecillas, se escuchan la aguja de los segundos, el tic-tac. Y en todo momento le dije, mira, te voy a decir en todo momento en qué posición está. Me puse los auriculares, puse a girar la cámara, cerré los ojos y le dije, está a mi izquierda, está a mi izquierda, estoy rotando tal. Mira, te voy a avisar cuando justo los vuelva a tener enfrente. Y efectivamente, cuando los volví a tener enfrente, sabes perfectamente la procedencia de ese sonido. Pero no solo de ese sonido, sino de todos los que están a tu alrededor. El crujir de la ventana, de repente una madera que se escucha, el moh, como hace ese sonido de... asqueroso de Resident Evil City tan maravilloso a la vez. Escuchas todo, o sea, todo con una naturalidad como si estuvieses... O sea, ya no es el rollo de que estás escuchando el videojuego. No, es que estás dentro del videojuego. Estás dentro y los sonidos proceden de tu alrededor. Es que es una movida muy tocha. Es una movida muy tocha. Y el resultado es tan satisfactorio a nivel sonoro para el jugador que esto no tiene parangón. Y claro, siendo yo como soy, que soy una persona que le da una importancia tremendísima al sonido en los videojuegos, que he disfrutado tanto de los juegos de terror como Resident Evil 2, 3 y 7, que utilizan una tecnología de sonido, que es una absoluta locura. Estuve probando Resident Evil 2 Remake, y es que es una absoluta locura el cómo se escucha los pasos dependiendo de la sala en la que estés. Me hablo de el eco o la reverberación, o el silencio o eco que dejan, dependiendo si estás en un pasillo. Si estás en el hall principal, por ejemplo, de la comisaría de Raccoon City. Si te encuentras en una sala rollo almacén, que es abierta pero no demasiado grande, y se escucha cómo reverbera el sonido. Cómo repercute el sonido del arma. El disparar con el arma y escuchar que el casquillo de la bala está rebotando por el suelo, y tener en todo momento localizado dónde ha caído ese casquillo de bala, dónde ha caído el casquillo de la bala, porque estás escuchando perfectamente de dónde procede. En todas las direcciones, no te hablo solo de a mis lados, sino arriba y abajo también. O sea, yo no sé cómo coño han hecho esto, pero es tremendísimo. Ya sé que hay otros auriculares, estos, como digo, yo tengo unos 7.1, que hacen algo parecido, pero la calidad de sonido de mis 7.1, que son bastante buenos, comparado con estos, son dos mundos completamente distintos. O sea, es que no tienen nada que ver uno con otro. Pero es, de verdad, o sea, nada, absolutamente nada que ver. Son cosas de mundos distintos, a nivel sonoro, a nivel de calidad. Y no podría estar, de verdad, os lo digo, más contento, no solo con estos auriculares, sino con la calidad sonora que tiene PlayStation 5. He probado también, porque habrá mucha gente que se lo pregunte, PlayStation 5 la he probado también con mis Cowin, con los cascos que digo que tengo 7.1. Y sí, la calidad sonora es muy buena, y el audio 3D se aprecia. Es una opción que puedes activar y desactivar a voluntad en las opciones de la consola, y se nota, se nota cuando lo tienes activado, porque es precisamente lo que digo. Es como darle esa artificialidad de que, si no lo tienes activado, sí, estás escuchando el videojuego, pero si lo activas, estás en el videojuego, ¿no? Es una movida bastante tocha, es difícil de explicar. Es algo de estas cosas que tienes que intentar experimentar, para poder entenderlas un poco mejor. Es complicado, ¿verdad? Es complicado de explicar, pero poco sería esto, ¿no? Para que os hagáis a la idea, ¿no? Y sí, se aprecia ese audio 3D con otros auriculares, pero es que la calidad de estos auriculares combinados con la PlayStation 5 es otro nivel. Es otro nivel. O sea, no probéis otra cosa. Estos auriculares cuestan 100€, es decir, no son baratos, son carillos, pero sé que hay auriculares que cuestan mil veces más, ¿vale? Sé que hay auriculares que cuestan un pastizal. Un pastizal. Y por lo que ofrecen estos auriculares, que es prácticamente lo que cuestan los que yo tengo, yo los pillé de oferta, los que yo tengo costaban 100€, los pillé por 70 y algo de oferta, ¿vale? Es decir, el mismo precio. El mismo precio por los auriculares, ¿vale? Pues en este caso, esto no tiene nada que ver con los otros. Es muy, muy superior a nivel sonoro. Pero muy, muy superior. El silencio que, bueno, hablando de lo que es el producto en sí, de lo que es el hardware, pues tengo que decir que omiten muy bien el ruido, ¿vale? Es decir, silencian muy bien. Cuando te los pones no oyes prácticamente nada a tu alrededor. Yo me siento idiota cuando me los pongo y hablo. No oyes prácticamente nada. Silencian muy bien el ruido de tu alrededor. Es decir, eso también les da una capacidad inmersiva. Están muy bien diseñados. La diadema va con una especie de cintas correderas. Es decir, no tienes que ajustar nada. Se ajusta automáticamente a tu cabeza. O sea, es una cosa muy, muy cómoda. Tienes todos los comandos en los propios auriculares. Todos los comandos para subir el volumen del juego respecto a la voz del chat. Para silenciar tu micrófono, para subir el volumen del juego y ya está. Para, bueno, tienes un montón de opciones aquí que merecen mucho la pena y lo tienes todo a tu mano. Además también tiene encarga rápida gracias al USB-C. Tarda en nada en cargarse. La batería dura alrededor de unas 30 o 40 horas. No sé confirmaros porque de verdad no las he cronometrado. Pero os aseguro que son muchísimas las horas que aguantan estos auriculares. Muchísimas. A mí no se me ha llegado a agotar la batería nunca. Nunca. No se me ha llegado a agotar la batería todavía. Y tengo que deciros también que podéis conectarlos por cable a cualquier aparato. Tienen una pega. Tienen una pega. Y es que no tienen conexión Bluetooth. Esto, si estáis pensando en compraros unos auriculares para conectarlos por Bluetooth a vuestra televisión o a cualquier aparato, no tienen conexión por Bluetooth. Tienen conexión inalámbrica a través de un pequeño USB, que ahora mismo está conectado a mi Playstation, a través de ese USB. Y siempre y cuando el aparato al que conectéis ese USB sea compatible con sonido por USB, pues se escuchará. Siempre y cuando lo sea. Ahora bien, si no es el caso, para nada va a servir. Pero, la parte positiva es que también tiene entrada jack para conectar un cable jack y conectarlo por cable a cualquier dispositivo. Al que sea, al que vosotros queráis. Al móvil, como digo, yo he estado jugando a la Series X, he estado escuchando en el móvil, he estado jugando a otras consolas y tal. Y la verdad es que el sonido mejora bastante. Se escucha muy muy bien. Tengo que decir y destacar una cosa muy buena. Si los queréis para escuchar música, los bajos son espléndidos. Los bajos son muy buenos. Se escuchan muy muy bien. O sea, que es otra cosa a tener en cuenta, ¿vale? Y en general, el rendimiento de los cascos es excepcional. O sea, yo estoy contentísimo. Es una compra que, de verdad, tenía mis dudas de si hacerla. Y lo sabéis, porque creo que esto lo he comentado. Tenía mis dudas. No sabía si comprar estos auriculares o no, porque no sabía yo si me iban a merecer la pena. Teniendo los 7.1 que compré hace prácticamente un año, no sabía si me iba a merecer la pena. Y después de estar probándolos, tanto con PlayStation 5 como sin ella, tengo que decir que ha sido un acierto, pero al 100%, el comprarme estos auriculares. Pero un acierto al 100%. Os lo aseguro. De verdad que la experiencia que te ofrecen es que es excepcional. Es excepcional. También tienen micrófono, ¿vale? Es decir, tienen micrófono incorporado. Es decir, no tienen nada, pero tienen micrófono. No puedes hablar. De hecho, yo cuando juego online, por ejemplo, al Sea of Thieves, con Kukos, con Daniel Robsalen, con Ancora, con Ristan... Cuando juego al Sea of Thieves online, utilizo estos auriculares. Y ya tienen el micrófono incorporado. No me molestan, no tienen nada. Son súper cómodos. Me llega a pegar una sesión... Bueno, el directo que hicimos en el canal de Kukos hace una semana o dos semanas, que estuvimos 11 horas en directo, pero que en realidad estuvimos jugando 13 horas y pico, los tuve puestos todo el día, todo el día, y cero molestias. Cero molestias. Son súper cómodos. Te envuelven perfectamente, no te molestan en la oreja. No sé, es que es todo. O sea, es todo. Es buen diseño, es buena tecnología, es un rendimiento perfecto, una calidad sonora asombrosa, merecen una barbaridad a la pena. Así que, bueno, quería traeros este vídeo porque sé que mucha gente estaba, pues como estaba yo, con esa duda. Dije, pues mira, ya me los compro, me los compro y ya os contaré yo qué tal. Bueno, pues aquí os he contado qué tal. Estoy de verdad contentísimo con ello y os puedo asegurar que eso ha sido una compra completamente acertada. Pero completamente acertada. Merecen muchísimo la pena estos auriculares. Tanto si tiene PlayStation 5 como si no. Recordad que podéis conectarlos por USB, si tenéis un aparato que sea compatible con audio por USB, o a través de cable jack a cualquier dispositivo. Y eso ya lo hace funcional con el micrófono y con absolutamente todo. De verdad que son magníficos. Son magníficos estos auriculares. Estoy contentísimo con ellos. Es que la experiencia de sumergión dentro del videojuego es bestial. O sea, yo no puedo esperar a ver Resident Evil 8 en PlayStation 5 con esto, con el DualSense y esa experiencia que me va a brindar a nivel de inmersión. Es que no puedo esperar para experimentarlo. Tiene que ser descomunal porque si ya con juegos como Resident Evil 7, Resident Evil 2 y 3 es como es, con el 8 ya tiene que ser bestialísimo. Pero bestialísimo. O sea, que sí. ¿Los recomiendo? Absolutamente. 10 de 10. ¿Los recomiendo? 10 de 10. Tal cual os lo estoy diciendo. Absolutamente sí. Absolutamente. Rotundamente. Completamente. Los recomiendo. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado el video, que os haya servido para salir de dudas. El único inconveniente, tenedlo claro, el único inconveniente para mí que tienen estos auriculares es que no tienen una conexión Bluetooth, que no los puedes conectar a cualquier dispositivo. Es una putada. Es decir, si yo los quisiese conectar a mi tele, no podría, porque mi tele no tiene entrada USB que reconozca el sonido. No lo reconoce como un dispositivo de audio a través del USB. Entonces no podría conectarlos a mi tele, pero sí puedo conectarlos a la consola que esté jugando por la entrada jack. Sin ningún problema. Podría conectarlos a la Switch por la entrada jack. A Xbox. De hecho, juego así con la entrada jack en el propio mando. De hecho, los he probado con el Dolby Atmos, que ayer me preguntaba, gente, si los he probado con el Dolby Atmos. Y también, os aseguro que es espectacular, pero espectacular. De hecho, ayer estuvo Wanda al Sea of Thieves con Kukos, con Ristan, con Ancora, con Dani y tal. Y la experiencia es brutalísima también. Lo tengo que decir también. Es brutalísima. O sea, que es que son muy versátiles. Se pueden adaptar a casi cualquier dispositivo, pero tienen esa pega. ¿Vale? Por Bluetooth no los puedes conectar. Es decir, si yo quisiese simplemente ver la tele, no me sirven para eso. ¿Vale? En mi caso concreto. No me sirven para eso. Porque además mi tele tampoco tiene entrada jack. O sea que, en ese caso estoy jodido. Pero bueno. Ahí está. Un inconveniente sí que tienen. ¿Vale? Que lo sepáis. Tenedlo en cuenta. Pero por lo demás, para mí, 10 de 10. Es magnífica la experiencia. Gente, espero que os haya servido, como digo, este vídeo. Espero que os haya sacado de dudas. Porque sé que hay mucha gente que estaba como yo. Porque yo tenía... Uy, que se cae. Yo tenía exactamente las mismas dudas. Exactamente las mismas que vosotros. Y lo que vengo aquí es a contaros mi experiencia con estos auriculares. Con los Pulse 3D. Para que os pueda servir a muchos de vosotros que estabais esperando un poquito ese análisis. Habréis visto que aquí datos técnicos pocos. Yo no soy técnico de sonido. Ni me voy a hacer de técnico de sonido. Podría haber buscado información acerca de... No, no lo voy a hacer. Yo lo que os cuento es mi experiencia. Y espero que con eso sea suficiente para sacaros de dudas. ¿Vale? Bueno, gente. Dicho lo dicho. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Y nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta la vista. Chao.